La disciplina, la fuerza y la humildad son quizá los tres elementos más valiosos para quienes se atreven a pisar este escenario. Son las artes marciales mixtas. Aquí se combinan tres disciplinas, el judo, el jujitsu y la lucha olímpica, todas en una sola, que exige la mayor fuerza y resistencia de quien la practica y que, por supuesto, es capaz de llevar al límite a cualquiera. Es más o menos una mezcla de las tres, a eso se le dice grappling, entonces es lo que ahorita están practicando. ¿En qué consiste? Control, controlar a tu oponente que lo puedas tener sometido y buscar algún llaveo. Puede ser ras de lona o de pie buscando algún derribe. Pero tomar la condición necesaria para practicar esto no es tarea fácil. Aquí el entrenamiento es rudimentario, se limita a los aspectos más básicos y elementales. Aquí nosotros nos manejamos como un dojo, que producido al español es gimnasio. Ese tipo de entrenamientos son adecuados para la gente que practica casi cualquier tipo de deporte, pero esto es específicamente para la gente que hace artes marceles mixtas. Sí, te desarrolla fuerza, velocidad, cardio, resistencia, resistencia a la fuerza, resistencia a la velocidad, todo ese tipo de cosas. Cualquier enfrentamiento o lucha entre dos personas sobre un ring es impresionante, pero cuando esto se realiza al interior de una jaula, la adrenalina y la emoción son todavía mayores para quien no practica y para el espectador. A la diferencia del ring, el ring tiene cuerdas, entonces cuando uno está luchando, las cuerdas pueden provocar que yo me salga del ring y producir un accidente. Entonces por eso es que se hace en una jaula, se puede hacer en los rines, pero tenemos eso, entonces en una jaula la pelea es continua. El chiste de este deporte es que tenga continuidad, que nunca paren. Para quienes las practican, las artes marciales mixtas se vuelven un verdadero estilo de vida y la sensación de estar en la jaula simplemente no tiene descripción. He logrado tener mucha seguridad personal, he logrado reconocimiento de la gente, he logrado viajar por el país en las peleas, soy instructor y más que nada una satisfacción personal. Es una adrenalina que no tiene una explicación, solo tienes que vivirla, como una especie de euforia y felicidad a la vez. Pues es mil por ciento pura adrenalina y energía y ánimos, más que nada mucha adrenalina la verdad. Erika Gallego, Azteca Noticias.